Este homeboy pagará sus delitos, fue capturado pretendiendo huir del país. Edwin Alexander Aguilar alias Cirilo, es un homeboy de la pandilla 18S, a la cual dice que defiende con su vida. Fue capturado en el departamento de la Unión, donde ya estaba listo para huir de la guerra contra pandillas en El Salvador. Esta rata será procesada por agrupaciones ilícitas y ya no volverá a delinquir.